Mucha hipocresía, veo chivas Hasta mucho fequeo, me tomaban por locos y también a Galileo Alista el Crowley Leo, levanto los doceos, lava tus ojos y vas a mirarme San Mateo Destruyo luego creo, la técnica de Leo, siempre listo pa'l fronteo Está llorando sin moveo, un genio sin deseo, plegaria de un ateo La libertad del reo, men, yo vivo como puedo Entre mota y sampleo, entre mis piernas tu meneo Quiero que me coquine y luego me desvellaqueo Que me coma la polla mientras levanto el trofeo Se lo guarda en la teta cuando vienen los feos Esto es serio primo, oye yo no tonteo Yo le doy un paseo, así lo hago a voleo Que lo vaya asimilando y se le pase el mosqueo Porque yo soy un flaco loco, pero yo no flaqueo Estoy como Castro resistiendo el bloqueo Que se laman la polla, yo sudo de mamoneo No pierdo el tiempo en mi recreo, yo lo pongo a entrenar Son como pipas de foqueo, mucho ruido y luego na' No pierdo el tiempo en mi recreo, mucho ruido y luego en mi recreo No pierdo el tiempo en mi recreo, mucho ruido y luego en mi recreo No pierdo el tiempo en mi recreo, mucho ruido y luego en mi recreo